¡Suscríbete! 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 De un día tan alertó, como Dios dejó Todo lo que tengas, todo lo que no va a quitar Toma lo que tú tengas, todo lo que va a rimasar Todo lo que tú tengas, todo lo que va a quitar Todo lo que tú tengas, todo lo que va a rimasar Toma lo que tú tengas, todo lo que va a quitar Toma lo que tú tengas, todo lo que va a rimasar Toma lo que tú tengas, todo lo que va a quitar Todo lo que tú tengas, todo lo que va a rimasar De oscuridad se alimenta De sueños rotos y desamor Quieres sentir el fulgón De oscuridad se alimenta De sueños rotos y desamor Quieres sentir el fulgón De odia tan alto 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 ¡Gracias! 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 Encuentrarlo de nuevas cosas Que no crean que somos necios Despierta ya, despierta esto Arruinado en el país entero La justicia no existe más Nuestro país está huyendo La gente está cansada No sabe qué hacer Sale a las calles a buscar venganza Sale a tomar el poder Nuestro país olina las cosas No podemos vivir con miedo Busquemos una solución a todo esto Hoy pasaron a otro obrero Su futuro y el de muchos más El pueblo argentino está sufriendo La gente está cansada No sabe qué hacer Sale a las calles a buscar venganza Sale a tomar el poder ¡Suscríbete al canal! No sabe qué hacer ¡Suscríbete al canal! No sabe qué hacer Sale a las calles a buscar venganza Sale a tomar el poder Sale a tomar el poder Prisionero de este infierno Encadenado a tus anhelos Sinfonías del encierro Brotan del suburbio al amanecer Donde el arte se hizo miedo Y el dolor lo llevo al viento Este agosto se hizo eterno Por favor, dame una salida Donde sale tu voz, never fugirá Destruir el emoción, que no volverá Sobre tu alma vacía este infierno caerá Rediquiosa ironía en la lluvia al soñar No me inquieta saber que el sol no volverá Ni la brisa que ayer me envolví al volar Yo sé que alguna vez tú sabés me llegar No me sueltes la mano Sabes que es en vano llorar Grillo lleno de este infierno Condenado a tus anhelos Sinfonías del encierro No, no me sueltes la mano No me sueltes la mano Y no me sueltas la mano Gracias.